bueno estamos con el tercer bloque del local seguimos con luis y bueno la pregunta de rigor luis que visión tenés del futuro tanto comercial social económico de fundamentalmente acá de santorosa cala muchita mira primero para pasarte lo chiquito nosotros tenemos un sueño como con flora y fauna con una siempre nuestra nuestra vocación marcada fue la vocación de servicios querer ayudar querer servir querer tratar a la gente lo mejor posible y querer que aquel que se acerca no se vaya mínimamente sin una respuesta a nosotros nos gustaría haber tenemos sueños de decir bueno que el flor y fauna se convierte como una especie de paseo con juegos para los chicos con lugares de tipo un lugar de esparcimiento donde la gente además vaya a comprar pero también pueda ir a pasar un momento puede ir para distenderse y a pasar un lugar en un lugar lindo lo que es vocación de servicio ojalá se pueda multiplicar en los distintos comercios y actividades de la zona no que esa sea nuestra principal idea cuando cuando vamos a tratar a un turista un cliente alguien lo que siempre tratemos de pensar un poquito en servir lo mejor posible en ser útiles en ayudar y en comprometernos con esa ayuda una comunidad amable para decir gente que se va a sentir a gusto y nosotros creo que por otro lado debiéramos como definir una un estilo un target este definido de que a qué tipo de turismo nosotros apuntamos hoy parece como que nosotros estamos abriendo el abanico para un montón de posibilidades pero debiéramos encasillarnos más en algunas hoy me parece que nos da lo mismo este el turismo por ejemplo nocturno de los boliches y a la vez queremos hacer también turismo de familia y a la vez también este turismo de naturaleza y también este carrera de moto por decirte cosas no es como que todo hacemos queremos hacer todo y sería muy bueno habría que filtrar un poco sí yo creo que sí ya es hora de filtrar es y se puede y eso son decisiones son decisiones de no solamente de la parte municipal no nos tenemos que poner de acuerdo nosotros como sociedad como pueblo las entidades no este el centro de comercio las entidades que nuclean la gente los hoteleros todos los que trabajan con turismo más la municipalidad ponerse de acuerdo decir bueno vamos a apuntar a este tipo de turismo vamos a no sé se me ocurre a mí a defender la naturaleza atraer este a la familia y a difundir sobre todo ese tipo de actividades y apoyarlas a desgrabarlas a ayudar con las inversiones en fin que se desarrolle nos ponemos de acuerdo y apuntamos todo para un mismo lado y por ahí nos está faltando un poco eso no este y con respecto al centro nuevo comercial que tenemos de positivo estos cambios así importantes en el centro y si todos los cambios me parece que es que son mejor antes y mejor que sumas y totalmente bien este eso me parece altamente positivo apoya la participación y con respecto a lo tuyo específicamente que bueno el tema de los árboles bien porque mucha gente que se aterra cuando sacan algún árbol viejo de antiguo de santa rosa y ves bien la posibilidad de que se renueve la y hay que la forestación hay que renovarlo o sea hay que tener mucho criterio no hay árboles suponete algarrobos que decimos a tratar de cuidarlo lo más posible porque sé lo que va a demorar una planta en llegar a tener determinado tamaño y la función además que cumple a nivel a nivel ambiental es lleva muchos años reponer uno debiera tener plena conciencia de que consta sacando un árbol eso es un trabajo en la naturaleza por otro lado no 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 rasgarse las vestiduras decir bueno no puedo hacer nada entonces claro este sino decir bueno lo voy a hacer con coherencia si yo tengo un lote de mil metros bueno un porcentaje de árboles tengo que dejar esos árboles que voy a dejar a tratar de que sean los nativos claro son los que fijan el agua la tierra los que toman menos agua que un pino y después este yo puedo incorporar también otras especies y puedo darle más color puedo matizar podría armar un pequeño plan desde el municipio para que los lugares como ustedes que venden que tiene que asesorar a la gente entienda que que antes de cortar un espinillo tiene tiene que ver como compagina exactamente sí sí se podría tranquilamente ahora hay mucho asesoramiento también en ese aspecto nosotros asesoramos pero también hay arquitectos paisajistas otros viveros que están cada vez más involucrados y con respecto a a que 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 lo nombras para el futuro como como ves esto en el futuro como te lo imaginas a santa rosa en diez años me gustaría me gusta ser optimista decir bueno dentro de diez años como saber vamos a tener un río más limpio haber solucionado algunos problemas yo creo que lo del río es fundamental porque es nuestro el eje del pueblo por ahí el mensaje sería que el río es si no le das importancia por la naturaleza o por tu calidad de vida si la importancia porque te deja plato porque sí seguro económicamente nosotros giramos alrededor del río este sin duda es nuestra riqueza más importante del río y las sierras o sea que yo me imagino un futuro en que hayamos ya entendido esto este creo que en diez años ya también este todos los chicos que están terminando la primaria ya van a ser jóvenes todo este tema de la protección de los animales y todo este va a estar todavía mucho más asentado las nuevas generaciones vienen pensando distinto si vienen pensando distinto en ese sentido decime cuál fue el día más feliz de este año en lo personal ajá lo mires de donde lo mires familiar comercial cuándo es tu día más feliz mira mi día más feliz tiene que ver con pasar tiempo juntos en familia no con familia y eso lo generamos generalmente durante las vacaciones si no sé si fue un día digamos fue un período de vacaciones que disfrutamos muchos pasamos tiempo conversamos realmente este gozamos mucho haciendo esto me gusta también salir con amigos no tenemos un grupito que salimos a ser montaña cada tanto y bueno son momentos que se disfrutamos que disfrutamos un montón casi que como que son los objetivos del año es decir bueno este yo trabajo todo el año esfuerzo todo tengo mi pequeña y tengo ahí esas vacaciones las disfrutamos un montón bueno te queremos agradecer porque hayas participado de esto y bueno siempre son mensajes positivos gente que muchos años ha dedicado su vida acá y bueno y esperemos que sigamos acá ojalá que sí así que estamos muy agradecidos que haya venido al contrario muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno este bueno se está terminando un nuevo programa del local y esperamos verlos próximamente gracias y 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